Hola, ¿cómo están? Hoy me encuentro súper entusiasmada y hoy vamos a reaccionar a la número 13 que se llama ansiosa. Sí, así de ansiosa me tienen. Debo decir que la mayoría me está gustando un montón. Vamos con ansiosa. La situación frene. Ya no sé ni lo que a mí me conviene. No hay nada que mi mente serene. Ruidos que no sé de dónde proviene. Fija que a la larga esto a mí me condene. Miedo repentino pone el mundo al revés. No estoy tranquilo, si se fuma sé que va a volver. Me queda poco tiempo y mucho que resolver. Pierdo sentido, me presiono y no sé por qué. Ya no quiero ser, ya no quiero ser, ya no quiero ser. No quiero sentir, no quiero caer. Ya no quiero ser, ya no quiero ser. No quiero sentir, no quiero caer. Más, 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 no quiero caer. ¿Cuál será la razón de todo esto? A veces siento que no la hay, pero no quiero desistir de la búsqueda. A pesar de que sienta que me está consumiendo día a día. A pesar de que cada vez me encuentro más perdida. Algo me aferra, al menos un poco, a la serenidad. Realmente ni siquiera sé si hay culpables o algo así. A veces es algo que ni yo misma lo puedo ver. Y es tan difícil de entender que al parecer es algo con lo que tengo que aprender a convivir. Aunque esto exceda lo que mi mente pueda regir. Aunque esto ni un fármaco lo pueda prohibir. Sé que tengo que seguir, no importa lo que los demás puedan decir, como sea. Esto está revuelto y cada uno lo interpreta como lo percibe. Yo de eso no puedo guiarme porque no puedo odiarme. No lo tomo personal porque no quiero desvalorizarme. Solo quiero entender este dolor para encontrar la salida. Muchas veces me han dicho, ojo, que no es por ahí, que me estoy equivocando, que en algún momento me va a arrepentir y que voy a tirar todo atrás. Pero ellos plantean escenarios que no puedo diferenciar. Donde los problemas de todos modos van a llegar y me van a afexiar. Y eso lo sé porque la evidencia me viene respaldando. ¿Será que estoy pagando el precio de la inexistencia? No quise ni quiero ceder a presiones de grandes entidades. No quiero atarme a esas identidades. Voy a defender mis cualidades. Así toda mi vida viví camuflada en diferentes ciudades y aún así no pudieron penetrar mi conciencia. Y soy realista. Soy quien salió de la lista. Y pasé a formar parte de nada o de un todo que está fríamente segmentado, en el cual también soy parte de un grupo controlado. No importa donde vaya, los portones siempre estarán cerrados. Mi conocimiento será señalado y mi alma será corralada. Todo el dolor, oscuridad, escasos momentos de lucidez y felicidad. Pero el camino a la supuesta libertad pareciera ser una trampa. Como sea, puede ser frustrante. A veces hasta que uno lo entiende. Nadie está salvado. Existen situaciones y experiencias. Cada uno utilizará las herramientas de las que tenga disponibilidad. No me etiquetes con nada porque no estoy ahí. Hace muchos años que he desaparecido. No pertenezco a tu país, se borraron las creencias de raíz. La vida viene como una cicatriz, pero ese es el punto de donde debo partir. Aunque ya deje de existir, esto me vuelve a invadir. Entonces tengo que convertirme en una actriz. Ya no quiero ser, ya no quiero ser. Ya no quiero ser, no quiero sentir, no quiero caer. Más, 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 no quiero caer. Bueno, este tema la verdad que me estuvo bastante entretenida Desde que arrancó, que arrancó así de golpe Donde aparece una chica relatando según mi percepción Y con un poco su historia Y lo que me conectó con lo que estaba contando Es sobre las creencias que tenemos Desde que son los chicos hasta ahora Todas las que venimos inculcando Y poco a poco como que se fue desatando Hoy quizás se siente más liviana Por ir poco a poco descartando todas esas creencias Me parece que es bastante claro el mensaje Y también de lo que ya no quiere ser De lo que antes pertenecía y hoy ya no Según mi percepción me dejó ese mensaje Me conectó, me estuvo bastante entretenida Me lo llevo como mensaje, un tasque para arriba Porque la verdad que es otra cosa diferente A lo que venimos escuchando Tanto como en este proyecto Que me parece que los estados de ánimo Que viene transmitiendo cada canción es real Y eso fue lo que me pasó con esta puntualmente también Sale de lo común Está buenísimo Que cada canción tenga su detalle En la letra, en la melodía Así que bueno Nos vemos en un próximo video Gracias por estar ahí